Esa misma es la mujer que gana mi corazón Que dejó mi alma triste, tristeza y dolor Me naciendo yo de ella, jamás será de venir Porque lo que tú me hiciste es o mismo te arraste Y si eres un alma que te arraste a ganar Que dejó mi alma triste, tristeza y dolor Me naciendo yo de ella, jamás será de venir Y si eres un alma que te arraste a ganar Que venga frente a cielo, para que pague la bandera Sabuña Sabuña Y si eres un alma que te arraste a ganar Y si eres un alma que te arraste a ganar Que venga frente a tu querer, para que pague la bandera Y si eres un alma que te arraste a ganar Que venga frente a tu querer, para que pague la bandera Y si eres un alma que te arraste a ganar Y si eres un alma que te arraste a ganar Y si eres un alma que te arraste a ganar Y si eres un alma que te arraste a ganar Y si eres un alma que te arraste a ganar Y si eres un alma que te arraste a ganar Y si eres un alma que te arraste a ganar ¡Baila con la gloria! ¡Bien votado! ¡Bien votado! ¡Baila con la gloria! Señores, un hombre tan grande tiene miedo, tiene miedo, Octavio, de bailar con la rubia. Muñoz Oye, 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 oye Cabio. cabio. ¡Ay, señores! ¡Und el que le seguimos, ¡oh, no vamos ya! ¡Ay, ay, señores! ¡Ay, señores!